¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo deshabilitar el pin en el Huawei Watch AGT4. La primera que tenemos que hacer es enfender nuestro reloj, obviamente. Después de eso deslizamos el dedo hacia abajo. Bueno, aquí tenemos que poner nuestro pin. Deslizamos el dedo hacia abajo y aquí encontramos el fin ajustes. Ahora en esta lista tenemos que encontrar el fin pin. Pulsamos. Y aquí tenemos la primera opción deshabilitar pin. Y aquí tenemos que ingresar nuestro pin que tenemos puesto. Y así como les hemos deshabilitado el pin. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario. ¡Hasta luego!